Don Pedro Rivera, más conocido en el mundo del espectáculo como el tío Viagra o el tío Bombita, a raíz de que dicen que a sus 80 años ya no se le para el pajarraco, bueno ¿Qué pasará con la bendita Natalie, señor productor? ¿Usted qué cree? Yo creo que ellos comienzan a jugar bimbo, a go-go Diga usted, tu nombre de animales Y así se viene a jugar, pero está bien Yo creo que conforme van avanzando los años uno se enamora de diferentes formas Él se pudo haber enamorado jugando el bimbo Ay, ¿cómo será? Nosotros nos estamos preguntando en el programa Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a raíz de las declaraciones de Lupillo Rivera hacia la prensa Porque ya hemos escuchado las declaraciones de Rosy Rivera A raíz de que ella dice que no sabía que su papita estaba enamorado de la bendita Natalie Rodriguez ¿Cómo no va a saber que estaba enamorado de la Natalie Rodriguez y que le había pedido la mano y todo lo demás? Si su madre es una reverenda chismosa Y cuenta la vida de ella y de todos sus hijos Así que por ese lado nosotros sabemos que la señora pues todo tiene que haberle contado Sino que la otra se hace la estrecha, la cristiana, dizque arrepentida Pero parece que al señor Don Pedro Rivera lo último que no les interesa a sus hijos No le importa nada, ni nadie Y aquí lo vamos a narrar dentro del programa Y vamos a recordar algunos extractos del pasado De lo que la señora Rosa, ex de Rivera, ha dicho Con respecto a su pasado dentro de su programa Porque nosotros tenemos memoria de elefante Por eso señora, yo siempre he dicho Yo siempre he dicho que usted se cae en la boquita Que no diga nada, Mura se ve a dejar Porque a ella no le gusta que la critiquen No, a ella no le gusta que la critiquen Cuando uno la comienza a criticar Dice ella que no nos ve Pero bien sentada Está ahí la viejona, está ahí Ay señora, tranquila Le estamos dando fama, popularidad Pero la fama y la popularidad que le estamos dando Yo creo que ninguna persona en sus cinco sentidos quisiera Pero qué vamos a hacer Toda la fama y la popularidad Es de acuerdo a los actos que usted comete Dentro de su vida, señora Así que tranquila nomás, no se preocupe Desde acá le mandamos bendiciones Ojalá que el Espíritu Santo toque su corazón, señora Porque yo dudo que esta realmente sea una cristiana Vamos a cambiar el tono de la música No de la información Aquí estamos presentes A raíz de los comentarios de Lupillo Rivera Ay Dios mío Si no fuera por la casa de los famosos Nosotros viviéramos engañados De quién demonios es Lupillo Rivera Porque él se vende muy bien Cuando nosotros, cuando las cámaras no lo ven Pero las cámaras ya te empañaron Aparte que él va a estar en la casa de los famosos Y definitivamente allí me imagino yo Que va a tratar de limpiar su imagen Y se va a vender como el niño bueno Para que todo el mundo crea que es así Hay que ser bien estúpido Para creer una cosa semejante Si en caso A o por B se da Si bien es cierto No estamos tocando la casa de los famosos México Porque yo no puedo entender Cómo Televisa puso tanto bodrio Metido allí sin tener ningún tipo de fama O popularidad Para tratar de enganchar al público ¿Qué voy a hablar yo de la casa de los famosos? La verdad que no No hay nada bueno allí Pero en fin Si hay algo importante Lo voy a retomar Si no, no Así de fácil Lupillo Rivera Le terminó jorobando la vida Y cagándole el tímpano A muchos latinos en los Estados Unidos Ahorita lo van a entender Porque se lo estoy diciendo Él se presentó en el conocido Pershing Squares En Los Ángeles Allí se fue a cantar él Y pues fue invitado Y cantó prácticamente gratiola O sea, pues no le quedaba de otra Porque nadie va a dar ni un centavo Ni un peso por él ¿No? Y La gente obviamente estaba parada allí Pues no le quedaba de otra Porque a veces la gente no tiene nada que hacer Cuando la gente no tiene nada que hacer ¿Qué hace? Se va a la calle Se va a dar una vuelta a la manzana Y si hay un grupo de cantantes Se va a meter ahí Para ver cómo va la situación Eso no significa que a ti te guste Y la gente allí No lo empelotó Como la gente ya sabe Que este fue una basura En la casa de los famosos Estados Unidos Versión número 4 La gente no le hizo caso Pero él se creía un estrella Y pasaba desapercibido Ante todo el público A la hora que se bajó del escenario Pero La prensa Que siempre está en todas La prensa fue corriendo A hacerle una serie de preguntas Al narcisista Y le preguntó Con respecto al tema Del anillo de compromiso Que su padrecito Le ha dado Pues A la hermosa Nathalie Rodríguez Le preguntaron Sobre el noviazgo Del tío Viagra Y cómo va la situación Si hay chaca chaca Si hay chuki chuki Fluqui fluqui Flaca flaca O sea Le preguntaron Si el otro se pondría al día Como debería de ser A los 80 años Puede ser Señor productor Usted que ya tiene como 50 No casi 60 Usted ¿Le funciona el pajarro concio? ¿O no le funciona el pajarro concio? Hable O calle para siempre ¿No? Dice que sí Con ayuden Pero en fin Ya Me imagino yo pues ¿No? Pero bueno Lupillo dijo Que no sabía nada De la relación Oye por favor Sorico Excuse me Si tú eres un chismoso Más de esa familia ¿Cómo demonios No vas a saber Nada? ¿No? Pero después dijo Que él pensó Que todo lo que hemos estado Viendo últimamente Las imágenes de Telemundo Y entre otros canales En YouTube Era pura broma De parte de los dos Ay claro Como su familia Es una versión barata De la familia peluche Y del chavo del chocho Entonces él dijo Ay no Todo es una pantomima Para tratar de generar contenido Y que todo el mundo Termine hablando de él ¿No? Lo que denotamos Con su respuesta Básicamente Es que pues Al padre Le vale Madre Que los hijos Sepan No sepan Denotamos Con su respuesta Que el señor No tiene ningún tipo De comunicación Con los hijos Denotamos Que el señor A pesar que han pasado Ya Bastantes años Y sus hijos Ya son adultos Prácticamente Él no tiene una comunicación Con él Él no ha cambiado Él sigue siendo Dentro de lo que nosotros Vemos como el viejito Bonachón De la casa voladora Él sigue siendo La misma basura Que siempre fue Y que a pesar De los años Él no ha cambiado Prácticamente Con sus hijos ¿Por qué? Porque recordemos Que Rosy Rivera También salió Y nos comenzó A contar Adelante De todo De toda la prensa De que ella Pues No sabía nada De la relación Ella de chismosa Llamó a su papá Y le preguntó Si era cierto Que si en caso A o por Bel Se pensaba casar Y todo lo demás Y que ella Como que no estaba Muy de acuerdo Porque ella quería Tener pruebas Del amor Como si fuera La mujer del viejonazo ¿No? Y no se diservió Que era la hija Pues bueno En fin Al final ¿Qué fue lo que sucedió De toda esta historia? Ella quería pruebas De llamar Para aceptar Supuestamente La relación Ella fue la que Se enteró Al llamarlo Por teléfono Al padre Para preguntarle Cómo va la vaina ¿No? Pero el padre No les importa Pues al padre No le importa Lo que los hijos Piensen Y dejen de hacer Él hace Lo que se le viene En gana Prueba de ello Está en la historia Que conté La vez pasada Que narró La señora Rosa Dentro de su programa Cuando dijo Que don Pedro Rivera Cuando tenía pequeñito A Gustavo Y tenía pequeñito A Pedro Junior Dice que el viejo No le daba nada A sus hijos Y que era un pobre Y triste Miserable Sinvergüenza Y se lo contó Delante de él Dentro del programa Y allí Ella dice Que él llegó borracho Un día a su casa Y que tenía unos ahorros Por ahí guardados Y dice que agarró La billetera del hombre Y le sacó Veinte dólares Para Gustavo Y veinte dólares Para Pedro Junior Cuando eran niños Para comprarle Regalos por Navidad Al día siguiente El desgraciado Se levantó Y le dijo Que le devolvieran Los 40 dólares Que le había robado Ella aceptó el robo Obviamente Y le devolvió Que no es robo Al final Que no es robo Porque era para sus hijos Ella le dijo He sacado un poquito De dinerito Para comprarle un regalo A mis hijos En esta Navidad Y él dijo Yo nunca tuve nada Que se jodan Y que si no fuera Por la madre de Doña Rosa Los hijos nunca habieron Visto a la luz Un juguete Entonces si un hombre A esa edad A sus hijos Los humilla De esta manera Los mansilla Y prefiere chupar Antes de comprarle Algo a sus hijos Por Navidad Entonces es un desgraciado Nunca tuvo comunicación Con sus hijos Prueba de ello Es que Glupillo Rivera No sabía absolutamente nada Y Rosy dice Que se enteró Al llamarlo por teléfono Para preguntarle Dentro de todo Lo que nosotros Pudimos ver Captamos claramente La parte donde Le dice El periodista La bulla Le dice Yo no entiendo Esa parte de usted Señor productor Que cosa es lo que le pasa Quiere que lo despida Del programa O que Que linda Como dice La seguidora Está en el posicionamiento Con el productor Entonces En esta parte De la transmisión Glupillo Rivera Fue preguntado Sobre que La idea De su madre De quererse Cambiar el apellido Sacarse El apellido Rivera Porque el público Obviamente Se sabe Ay señora Usted así Usted sabe No sé qué Y la otra Parece que ya Tiene vergüenza Pero cuantos años Han pasado Que tiene el apellido Rivera la señora Definitivamente A estas alturas De la vida Te quiere quitar El apellido Pero no se supone Que lo ibas a demandar ¿Para qué te lo vas a quitar Mamá Desde que el marido O sea El ex marido Don Pedro Rivera Se fue Del canal De la plataforma De ella De la señorita Raza O de la señora Rosa O la ex esposa De Rivera Pues Se le ha venido A pico de la vista Pues no Parece que ellos Eran como Como te puedo decir Él tenía un poco De lo que necesitaba El canal Ella tenía un poco De lo que necesitaba El canal Y a raíz De la partida Del tío Viagra La tía Ya no tiene Las mismas visas Que antes Ay señora Eso le pasa Porque es Indispensable El dúo Dinamita Se separó Y las cosas No están muy bien Que digamos ¿Qué va a hacer? ¿Se va a cambiar El apellido? Ahí Lupillo Rivera Le recomendaba Que no acaso Que la gente Hable y diga Lo que quiera Y usted siga No más Como está Como de Rivera Y vamos a ver Qué cosa Es lo que pasa Pero todo Es cuestión De tiempo Nada más Acaso la señora Seguirá con la loca Idea de querer Demandar a su Ex esposo ¿Cuántos años Han pasado? Me imagino Que las leyes Son bien claras No vaya a ser Señora Digo yo ¿No? Que usted Se haya separado Y que ya haya pasado El tiempo En el cual usted Puede apelar Para recoger Algo de dinero Jenny Rivera Prometió Que no era necesario Que le pidiera Algo a su padre Para que ella Usted viva bien Pero lo que no contó Es que ella Se iba a morir Ay que pena señora Pobre pobre Yo no creo Que usted sea Sea como sea Algo le va a gotear De sus hijos Pero en fin Vamos a ver Qué cosa es lo que pasa Acaso Me pregunto yo La tía racita De Rivera O ex de Rivera Se va a quitar El apellido